Llegó tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en mi corazón Llegó a mi sangre en la espuma del mar y morizó en mis ojos Me olvidó el vuelo en mi mar, soy como el viento en la miez Siento el aire como una mujer, soy así que voy a ser Soy de cierto ser, paquete y volcán y al andar dejo mi escuela El rumor del teatro, una canción que eres de la mujer La mujer que quiero que enriquece, corazón vuelvo y vuela Que la piel nos toca como una flor de Venezuela Venezuela libre UNO Skywalker UNO UNO ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que te muevas, a su amigo de Gimo Quiero que te muevas, a su amigo de Gimo Es amigo de Gimo Es amigo de Gimo Es amigo de Gimo Es amigo de Gimo Tócame la música No te muevas, no te muevas D-d-d-don't you be afraid I said, don't you be afraid Don't you be afraid D-d-d-don't you be afraid Don't you be afraid I said, don't you be afraid Feeling kinda sweaty, can you take up all my clothes? I hope that you can hear the best I hope that you can handle this Guess you can take no more You don't need my number, babe I won't give you a call Just tell me how you like it And I will do it all D-d-d-d-don't you be afraid DJ Manuel D-d-d-d-don't you be afraid D-d-d-don't you be afraid D-d-d-don't you be afraid Ad in blow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!